Delegaciones colombianas, entre ellas Nariño, se alistan para afrontar la versión 2017 de los Juegos Superate Intercolegiados, que abre la plataforma de inscripción para las instituciones escolarizadas y no escolarizadas. La plataforma se abre el 1 de febrero hasta el 20 de marzo, para que todas las instituciones educativas, profesores y rectores, inscribamos a los deportistas para estas justas deportivas Superate 2017. Es bueno también informar que hay unas disciplinas nuevas que se van a abrir, entre ellas está el boxeo, están los deportes subacuáticos, está lo pertinente al esgrima, entre otros está el tejo como deporte de exhibición. La meta establecida por Coldeporte Nacional para Nariño es alta en cuanto a la participación de los establecimientos educativos en el departamento. Con el proceso de inscripción que se realiza a comienzos de este año, se busca una mejor organización y que las instituciones del país puedan facilitar la participación de los estudiantes.